Hermanos, nos reunimos hoy en el altar del Señor, a los pies de María Santísima para celebrar esta Eucaristía como clausura de este maravilloso retiro, María modelo de fe. Pedimos al Señor que les bendiga, los ponemos a cada uno de ustedes en los pies de María, en esta intercesión, los ponemos en la presencia del Señor. Pedimos al Señor que bendiga a cada uno de ustedes que ha concluido este retiro, que ha perseverado hasta el fin. Ponemos en presencia también del Señor a aquellos que a lo largo del retiro se retiraron del grupo, la preocupación, los afanes o las tentaciones nos llevó a no continuar, para que también el manto de María Santísima los cubra y Dios los bendiga. Ponemos en presencia del Señor sus intenciones, su familia, cada uno de ustedes con sus preocupaciones, su fe, para que el Señor aumente su fe y puedan ser imitadores de la fe de María Santísima. Con María es más fácil caminar Por el camino angustio donde Jesús siempre está. Con María es más fácil caminar Por el camino angustio donde Jesús siempre está. Ella nos cuida en el camino Ella guía nuestros pasos Porque a Jesús nos quiere llevar Él es el camino y la verdad Porque a Jesús nos quiere llevar Él es el camino y la verdad En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Pidamos perdón al Señor Decimos juntos Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María siempre virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Oremos Perdona Señor los pecados de tus hijos Y ya que no podemos agradarte debidamente con nuestras acciones Sálvanos por la intercesión de la madre de tu hijo Jesucristo nuestro Señor Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Del libro del profeta Isaías En aquellos tiempos el Señor le habló a Ahaz diciendo Pide al Señor tu Dios una señal de abajo en lo profundo O de arriba en lo alto Contestó Ahaz No pediré No tentaré al Señor Entonces dijo Isaías Oye pues Casa de David No satisfecho con cansar a los hombres Quieren cansar también a mi Dios Pues bien El Señor mismo Les dará por eso una señal He aquí que la Virgen concebirá y dará A luz un hijo y le pondrá el nombre de Emmanuel Que quiere decir Dios con nosotros Palabra de Dios Te alabamos Señor Dichosa tú Dichosa tú Virgen María Porque llevaste en tu seno Al hijo del eterno Padre Dichosa tú Virgen María Porque llevaste en tu seno Al hijo del eterno Padre Mi alma glorifica al Señor Y mi espíritu se llena de júbilo En Dios mi Salvador Porque puso sus ojos en la humildad de su esclava Dichosa tú Virgen María Porque llevaste en tu seno Al hijo del eterno Padre Desde ahora me llamarán Dichosa todas las generaciones Porque ha hecho en mí grandes cosas El que todo lo puede Santo es Su misericordia llega de generación en generación A los que le temen Dichosa tú Virgen María Porque llevaste en tu seno Al hijo del eterno Padre Ha hecho sentir el poder de tus brazos Dispersó a los de corazón altanero Destrozó a los potentados Y exaltó a los humildes A los hambriento Los colmó de bien Y a los ricos Los despidió sin nada Dichosa tú Virgen María Porque llevaste en tu seno Al hijo del eterno Padre Danos oh Señor Tu palabra que es verdad Danos oh Señor Tu palabra que es amor Danos oh Señor Tu palabra que es amor El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti Señor En aquel tiempo el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea Llamada Nazaret A una virgen desposada con un varón de la estirpe de David llamado José La virgen se llamaba María Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo Alégrate llena de gracia El Señor está contigo Al oír estas palabras Ella se preocupó mucho y se preguntaba Que querría decir semejante saludo El ángel le dijo No temas María Porque has hallado gracia ante Dios Vas a concebir y a dar a luz un hijo Y le pondrás por nombre Jesús Él será grande Y será llamado hijo del Altísimo El Señor Dios le dará el trono De David su padre Y él reinará sobre la casa de Jacob Por los siglos Y su reinado no tendrá fin María le dijo entonces al ángel ¿Cómo podrá ser esto? Puesto que yo permanezco virgen El ángel le contestó El Espíritu Santo descenderá sobre ti Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra Por eso el santo que va a nacer de ti Será llamado hijo de Dios Ahí tienes a tu parienta Isabel Que a pesar de su vejez Ha concebido un hijo Y ya va en el sexto mes La que llamaban estéril Porque no hay nada imposible para Dios María contestó Yo soy la esclava del Señor Cúmplase en mí lo que me has dicho Y el ángel se retiró de su presencia Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Bien queridos hermanos Estamos terminando este retiro Que hemos puesto en presencia del Señor Y que mejor que hacerlo Con la celebración de la Sagrada Eucaristía Esta Santa Misa Que ofrecemos a Dios Por cada uno de ustedes Que ha permanecido fiel al llamado del Señor Que se ha mantenido En esta formación continua En este crecimiento de fe En el acompañamiento del peregrinar de María Hemos podido Acompañar a María En diferentes momentos Tal vez adversos Podemos decir algunos Por las circunstancias En las que se desarrollan los acontecimientos Desde ese momento En que el ángel anuncia Que va a ser madre Y va a ser madre En la soltería Sin estar casada Solo en el compromiso con José Esos momentos adversos A través del camino Para ir a la visita De su prima Isabel A ponerse a su servicio Esos momentos adversos Cuando María grávida Tiene que llegar hasta Belén En sus últimos días del embarazo Y sin lugar donde Dar a luz a su hijo Porque estaba llena la posada Porque no había un espacio Para Dios en medio del mundo Acompañamos a María En diversos momentos De dificultad Que aparentemente nosotros Humanamente decimos Es tan difícil Ese momento de la muerte de su hijo En el Calvario Cuántas Cuánto sufrimiento Para una madre Ver morir a su hijo Y en medio de todas Esas circunstancias María dice ese Hágase Que lo hemos estado Escuchando durante el retiro Hágase Señor Hágase tu voluntad Aunque no lo comprendo Aunque no lo acepto O aunque me causa dolor Hágase tu voluntad Señor En este tiempo de pandemia Que estamos viviendo Cada uno de nosotros También pudiera vivir Dificultades Adversidades Momentos difíciles Que debemos unirnos A María Santísima A nuestra madre Y decirle Al Padre Eterno Hágase tu voluntad Hoy Pedimos a María Que nos enseñe Que nos ayude A tener esa fe Esa fe firme Esa fe Inconmovible Esa fe Confiada En el silencio De Dios Poder decirle A él Hágase tu voluntad Que María Santísima Con su manto Nos cubra Nos haga invisible Ante los ojos Del mal Y podamos salir En bien De cualquier adversidad De cualquier dificultad Para que podamos vivir Siempre confiando En Dios Padre Y en su santísima voluntad Amén Vamos a En presencia del Señor Nuestras Súplicas Confiando en la intercesión De María Santísima Por el Papa Por todos nuestros sacerdotes En especial Al Padre Amílcar Lobo Por nuestros niños Adultos Y ancianos Por los enfermos Para que recuperen su salud Por los niños En situación de calle Para que encuentren hogar Por las mujeres embarazadas Para que Dios Les lleve a feliz término Y den un nacimiento santo Por las mujeres maltratadas Para que superen Todo trauma pasado Por la salud De María Alejandra Arias Por la salud A José Gregorio Hernández Por la salud Del Señor José Gregorio González Por la paz del mundo Por el amor Y la paz del mundo entero Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Señor Padre Eterno Escucha las súplicas Que cada uno te presenta En los momentos de adversidad En las circunstancias De nuestra vida Y por intercesión De María Santísima Concede cuanto con fe Imploramos Por eso Cristo nuestro Señor Amén No solo el vino y el pan Te venimos a ofrecer Queremos darte algo más Te entregamos nuestro ser ¿Cómo lo hizo María? ¿Cómo lo hizo María? Que en su mensaje escuchó Y dijo un sí generoso Para aceptar su misión Hoy quedan solos Hoy quedan solos Sobre este altar Nuestras vidas Oh Señor Es que sepamos luchar Para conservar tu amor Oren hermanos Para que este sacrificio Que es mío Y de todos ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Que el Señor Recibe de tus manos Este sacrificio Para la alabanza Gloria a su nombre Para nuestro bien El de toda su santa iglesia Padre lleno de bondad Que nos socorra El inmenso amor De tu Hijo Unigénito Para que quien al nacer De la Virgen María No menoscabó La integridad de la Madre Sino que la consagró Nos libre de todas nuestras culpas Y haga acepta a ti Nuestra ofrenda Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias Y proclamar que eres admirable En la perfección De todos tus santos Y de un modo singular En la perfección De la Virgen María Por eso al celebrarla hoy Queremos exaltar tu generosidad Inspirados en su propio cántico Pues en verdad Has hecho maravillas Por toda la tierra Y prolongaste tu misericordia De generación en generación Cuando complacido En la humildad de tu sierva Nos diste por su medio Al autor de la vida Jesucristo tu Hijo Señor nuestro Por él Los ángeles y los arcángeles Te adoran eternamente Gozosos en tu presencia Permítenos unirnos a sus voces Cantando tu alabanza Santo, santo, santo Es el Señor Dios del Universo Llenos está El cielo y la tierra De tu gloria Osana en el cielo Osana en el cielo Bendito el que viene En el nombre del Señor Osana en el cielo Osana en el cielo Osana en el cielo Osana en el cielo Santo, eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan Para nosotros en el cuerpo Y la sangre de Jesucristo Nuestro Señor El cual cuando iba a ser Entregado a su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio a su discípulo Diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó a su discípulo Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es El cáliz de mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración mía Este es El sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracia Porque nos haces Dignos de servirte En tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro arzobispo El Cardenal Porras Cardoso Sobispo Auxiliar Luis Enrique Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos los que Han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios San José su esposo Los santos apóstoles Santa Lucía Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Llenos de alegría Por ser hijos de Dios Digamos confiadamente La oración Que Cristo nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos Los malos Concedenos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Este siempre Con todos ustedes Y con tu espíritu Desen fraternalmente La paz de Dios Cordero de Dios Tú que quitas el pecado Ten piedad Ten piedad Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Tú que quitas el pecado Ten piedad Ten piedad Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Tú que quitas el pecado Danos, danos Danos la paz Danos, danos Danos la paz Hermanos Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichoso los invitados A la cena del Señor Señor, no soy digno Que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanar Que el cuerpo y sangre de Cristo Guarden nuestras almas Para la vida eterna Amén Oración de comunión espiritual Creo, Jesús mío Que estás real y verdaderamente En el cielo Y en el santísimo sacramento Del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo vivamente Recibirte dentro de mi alma Pero no pudiendo Hacerlo ahora sacramentalmente Ven al menos espiritualmente A mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que jamás me aparte de ti Amén ¿Qué hubiese pasado Si ella hubiera dicho que no? O ignorado O dilatado El anuncio de tu ángel de amor En cambio creyó En tu palabra Y se hizo tu esclava En un acto perfecto y de fe Y hoy Y hoy Quiero ser como ella Y amarte aunque duela Las espinas y el camino de la cruz Dame la fe, Señor La fe de María Para decirte sí Oh sí Un sí sin medidas Dame la fe, Señor La fe de María Para renunciar a ti Y entregarte mi vida Aunque traspasaron Con una espada su corazón Y su alma lloró El dolor de sus heridas A los pies del madero se quedó Y hoy ella es La reina y señora Y tú nos incorporas En tu eterna familia de amor Y hoy En tu amor quiero permanecer Postrado a tus pies Es lo único que un día llevaré Dame la fe, Señor La fe de María Para decirte sí Oh sí Un sí sin medidas Dame la fe, Señor La fe de María Para renunciar a ti Y entregarte mi vida Oremos Señor Al recibir el sacramento celestial En las festividades de la Santísima Virgen María Te pedimos que nos concedas Celebrar dignamente A imitación suya El misterio de nuestra redención Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Que Dios Cuya providencia amorosa Quiso redimir al género humano Por medio del Hijo Santísimo Por medio del Hijo Santísimo De la Virgen María Los colme de sus bendiciones Amén Que experimenten siempre La protección de la Virgen Por quien han recibido Al Autor de la vida Amén Que todos los que se han reunido hoy Para celebrar con devoción Su fiesta Y cuantos han realizado Este retiro El Señor les conceda Los goces espirituales Y los premios del cielo Amén Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y los acompañe siempre Amén Podemos ir en paz Demos gracias a Dios Amén Tú eres tu María El regazo del amor Tú eres flor Eres del Señor Te dejas acariciar Por su amor Yo quiero estar En las manos del Señor Como Tú Para amar en las manos del Señor como tú, como tú, como tú, como tú, como tú.